Música Yeah, yeah, reggae music in the air Omozang en el aire otra vez Culturalizan, 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 zan Yo no lucho por ser el campeón Culturalizan, culturalizan, culturalizan Emitiendo desde abajo del fondo del underground Culturalizan, 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 zan Yo no lucho por ser el campeón Culturalizan, 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 zan, zan Porque reggae no es competición, no Porque música es una liberación Saca de dentro a ese luchador Que se mantiene firme en su revolución Las recetas para la paz interior Es mi sustento para el corazón Es mi diario, mi terapia y mi creación Todo el conjunto pasa por un mezclador Culturalizan, 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 zan, zan Yo no lucho por ser el campeón Culturalizan, 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 zan, zan, zan Con un ritmo tres bajo tal vez un one drop Da igual digital o analógico Ya sea clásico o experimentación Luego haremos un DAB pa' mezclar en la sesión Porque esto es cultura, culturalizan, zan Un buen sistema pa' tumbar al babilón Arrima hasta los bofles, disfruta la selección Y déjate llevar por las manos del selector Culturalizan, 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 zan, zan Yo no lucho por ser el campeón Culturalizan, culturalizan, culturalizan Emitiendo desde abajo del fondo del underground Culturalizan, 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 zan, zan Yo no lucho por ser el campeón Culturalizan, 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 zan, zan, zan Lo existing en un possible Terima deuda Almanaj Muchas gracias candy Un定 Un regular Desiert Loc Un Brindo yo por mis noches en vela No necesito a nadie cuando estoy en mi libreta Brindo yo por mis noches en vela No necesito a nadie cuando estoy en mi libreta Se pone el sol, la cosa se queda oscura El trono quiere salir, tú tranqui que disfruta Unos se van de fiesta, otros de puta Yo tengo un lápiz, no se le gasta la punta Si eso tanto lo entendieran que yo ya no puedo vivir de cualquier manera Que un día fui curioso, probé esta mierda Y necesito mi dosis cuando el corazón enferma Que soledad me ayuda a conocerme Y la música ha sido un apoyo siempre Con ella todo es diferente Y es el faro, pa' no perderme Brindo yo por mis noches en vela No necesito a nadie cuando estoy en mi libreta Brindo yo por mis noches en vela No necesito a nadie cuando estoy en mi libreta Que soy feliz bajo una bombilla Pasando rato pensando en la vida Y a cada verso me quito una espina Y tapo los agujeros con la melodía Mi mundo, mi cuaderno, relleno sus renglones Este es mi país, aquí mandan mis cojones En medio de la noche Encuentro mil soles Que me dan energía pa' aguantar tantas prisiones Que soledad me ayuda a conocerme Y la música ha sido un apoyo siempre Con ella todo es diferente Y es el faro, pa' no perderme Brindo yo por mis noches en vela No necesito a nadie cuando estoy en mi libreta Brindo yo por mis noches en vela Brindo yo por mis noches en vela No necesito a nadie cuando estoy en mi libreta Oh, 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 oh Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Días malos, días buenos, hoy es uno de esos que me libros del infierno Que tanto cada charco, miradas alternas, que cada segundo se hace un paraíso eterno Días malos, días buenos, hoy es uno de esos que me libros del infierno Tanto cada charco, miradas alternas, que cada segundo se hace un paraíso eterno Hoy he despertado, hace un día soleado, tengo ganas de vivir, no estoy acabado Me propongo salir al mundo que tengo al fuera, sé que hay poco dinero, ya ni miro mi cartera Una melodía recorre mi cabeza, un mensaje en mi mente, voy a romper esa reja Hoy estoy contento y lleno de fuerza, estoy optimista, no me puede la pereza Hoy nada me hará caer en el fango, hoy yo seré quien baile ese tango Hoy quiero disfrutar la compañía de mis colegas, aprovechar cada momento, batear la bodega Y es que hoy quiero ver el mundo, traspasar esa frontera Conecto mi mente y algo bueno prospera Días malos, días buenos, hoy es uno de esos que me libros del infierno Que salto cada charco, miradas alternas, que cada segundo se hace un paraíso eterno Días malos, días buenos, hoy es uno de esos que me libros del infierno Salto cada charco, miradas alternas, que cada segundo se hace un paraíso eterno Y es que hoy quiero ser yo quien tome las riendas, que con una mirada la gente entienda Que hoy es un día de esos que te alegra, y trato a olvidar esa jornada negra Porque hoy es un día para libertad, hoy es un día para azalar, hoy es un día para volar Buscarme a mí mismo, ser fuerte y luchar yo Porque todos los días no van a ser malos, todos los días no están llenos de fallos Todos los días tengo que dar el callo, pero todos los días no me rayo por algo La felicidad no está en el caballo, luchar la vida por algo, por algo La carrera siempre, no la ganas de algo, luchar la vida que tú vales algo Luchar la vida que tú vales algo Día malo, día bueno, hoy es uno de esos que me libros del infierno Salto cada charco, mirada eterno, que cada segundo se hace un paraíso eterno Día malo, día bueno, hoy es uno de esos que me libros del infierno Salto cada charco, mirada eterno, que cada segundo se hace un paraíso eterno 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Somos la generación que lo tuvo casi todo Que de la lucha de abuelos y padres se benefició La que ahora lo está perdiendo y no es capaz de alzar la voz No, no, oh, oh, oh Ni enfrentarse al poder que le perjudicó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Engañada por la tele y medios de información Tenemos los medios pero no existe la unión No, no, oh, oh, oh El capitalismo transforma a la población Oh, 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 oh No existe en pastillas, el solidario se perdió Muere muy yendo de Siria y tú lloras a un iPhone Yo no he visto más debates en cada televisión Sobre Messi y Cristiano cada cual con su señor Que sobre un gobierno y su modelo de gestión Va a juzgar pobre y veta su opinión Llenarán carteles quien presente reacción Quien traje de un fatismo algún rayo más que yo No, no, oh, 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 oh ¡Gracias! Puedo oír el ruido de las máquinas Echa a temblar el suelo sobre el que pasa Puedo oler el humo de la fábrica Donde había un bosque, era un árbol de casa Se siente solitario El viento me hace su danza No encuentra su espacio Y a su alrededor se contempla la matanza Lo que natura cree, al humano lo destruye Donde está rajita, en la vida se escabulle Como mala hierba que todo lo reduce A un pasto seco que al fuego no es inmune Fuego en la montaña, fuego en la pradera Los animales huyen del ruido de motosierra Se corta su paso al pie de carreteras Pa' la fauna también hay fronteras Que me digan si esto es el progreso Yo prefiero quedarme rezagado Y el equilibrio cayó por su peso Y de nada me sirven todos los tratados Quiero que mis niños, si es que no me quedo tenis Vean un mundo verde y una tierra fértil Quiero que vean que esto es fácil Que naturaleza puede ser fuerte y frágil Puedo oír el ruido de la máquina Echa a temblar el suelo sobre el que pasa Puedo oler el humo de la fábrica Donde había un boca y un árbol descansa Se siente solitario El viento mece su danza No encuentra su espacio Y a su alrededor se contempla la matanza Mare lleno de basura El petróleo torna las aguas oscuras La mano del hombro arrasó la llanura Y lleno de químicos la agricultura El aire en ciudades se vuelve veneno Y a esto nos ponemos frenos Las aguas suben comiéndose el suelo Y el CO2 invade los cielos Se extingue el hielo, los polos se derristen Lobos que reducen su nite Flora y fauna no aguantan tantos crimen Contra un planeta que no va a rendirse El mar que pide ayuda, quiere brotar El mar pide ayuda, se quiere limpiar Nos piden que dejemos de terminar Con fuerza y conciencia lo debemos dar Puedo oír el ruido de la máquina Echa a temblar el suelo sobre el que pasa Puedo oler el humo de la fábrica Donde había un boca y un árbol descansa Se siente solitario El viento me hace su danza No encuentra en su espacio Y a su alrededor se contempla la matanza Ay, llora, tierra llora Llora, tierra llora Llora, tierra llora Llora, tierra llora Ey, con to' la arsenal, espector roncola, listo pa' dar Tocao' del ala en un mundo mortal, este mundo nuestro creo recordar Creo recordar, rondar realidad, y las secuelas me dejaron mal Y pa' evitar desenlaces fatal, desconecto mi mente de madrugada Viviendo anoche, escena automático, quemando inquilinos arriba en mi ático Cabeza en blanco con mi cambio climático, arde intoxica rápida como el plástico No te pongas dramático, que esto no es traumático, aunque puedes llevarte algún fallo hepático Algo sintomático, acción y reacción, eso es algo lógico Y danza de, danza de, danza de locos, danza de, danza de, danza de qué Danza de, danza de, danza de locos, perdiendo cordura poquito a poco Danza de, danza de, danza de, danza de locos, danza de, danza de, danza de qué Danza de, danza de, danza de, danza de locos, perdiendo cordura poquito a poco Baila que baila que báilatelo, hasta que salga, que salga el sol, dicen que la vida es un día, dos Hoy estamos aquí, mañana con los gusanos nos vamos y estás en tu mano Vivir riendo, morir llorando, perder el tiempo, el oliviano mueve tu cuerpo, te estás torturando Y danza con los locos, pues el mundo es nuestro, rompe los focos y te importas retos Danza recetas contra el siniestro, dale pa'lante, salte del tiesto, salgo del tiesto No tengo espera, pues el alma no pida espera, dale pa'lante, vente a mi espera Le habla un espejo, hay alguien fuera Y danza de, danza de, danza de locos, danza de, danza de, danza de qué Danza de, danza de, danza de locos, perdiendo cordura poquito a poco Y danza de, danza de, danza de locos, danza de, danza de, danza de qué Danza de, danza de, danza de locos, perdiendo cordura poquito a poco Gracias por ver el video.